el ibex 35 sube en estos momentos en torno a un 0,8 por ciento ha empezado la jornada con dudas ha llegado a cotizar en negativo pero de repente ha empezado a subir con más ganas apoyándose eso sí en las alzas importantes de repsol que se revaloriza en torno a un 3% en el día que ha actualizado su plan estratégico 2016 2020 pero es que suben además prácticamente todos los valores del selectivo salvo dos o tres valores que cotizan en negativo la buena noticia es que el ibex supera a estas horas la resistencia de los 9.765 puntos la mala noticia es que ayer también la superaba durante buena parte de la jornada y al final se dio la vuelta en los últimos compases del día y acabó con descensos del 0,6 por ciento y por debajo de este nivel vamos a ver si hoy aguanta el ibex 35 de momento parece que sí va a aguantar que va a superar esta resistencia como les decimos apoyándose en repsol la petrolera actualizado hoy ese plan estratégico hasta 2020 ha dicho que quiere invertir entre 2018 y 2020 15.000 millones de euros y que espera pagar en el año 2020 un dividendo de un euro por acción repsol que sube en estos momentos en torno a un 3,5 por ciento otros protagonistas de la jornada pues fuera del ibex 35 tenemos que hablar de las fuertes alzas que estamos viendo un día más en amper que a estas horas son de en torno al 8 por ciento y también de las subidas en audax y en solaria que se revalorizan en estos momentos en torno a un 4 por ciento en cuanto a los futuros estadounidenses suben ahora alrededor de un 0 con 2 por ciento volviendo a la actualidad política tanto de españa como de italia tenemos que hablar de los nombres de los nuevos ministros que se han ido conociendo a lo largo de la mañana para el gobierno de pedro sánchez ministra de trabajo magdalena valerio ministro de ciencia pedro duque y ministra de educación isabel cela y en cuanto a las novedades relacionadas con italia ayer ya lo saben habló el primer ministro un discurso muy centrado en las medidas anti inmigratorias y parece que la situación en italia continúa bastante tensa muy pendientes de todo lo que ocurra en el país a estas horas el puzzi 100 el puzzi mit italiano perdón cae en torno a un 0 con 6 por ciento estos bombas destacado en estos momentos el ibex está animado el ibex cotiza por encima de resistencias vamos a ver si aguanta el cierre y 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